Música ¿Qué tal? Saludos y muchas gracias por visitar este canal. En esta edición seguimos con las reglas ortográficas y esta vez hablamos de la letra V, de la cual vamos a indicar algunas reglas que nos pueden servir para no cometer faltas al escribir. Música Y empezamos con la regla número 1. Bueno, se escriben con V las palabras que empiezan por los prefijos haz y sub, seguidos del fonema representado por este signo, que corresponde en español a la pronunciación de las letras B, V y W. Ojo, porque este signo representa al sonido de la B, la V y la W, es decir, estas tres letras tienen el mismo sonido. Pues bien, las palabras que empiezan por los prefijos haz y sub, seguidos del fonema representado de esta forma, se escriben con V. Vamos a ver una breve lista de ejemplos. Regla número 2. Se escriben con V los adjetivos y determinativos o determinantes que terminen en ABA. Doceavo, doceava. Catorceavo, catorceava. Octavo, octava. Etcétera. Fijémonos sobre todo en que estas palabras indican las partes o porciones iguales en que se divide una unidad cualquiera. Regla número 3. Se escriben con V todos los pretéritos indefinidos cuya primera persona termina en V. Al pretérito indefinido también podemos llamarlo pretérito perfecto simple. Se trata de este tiempo verbal. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron. Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Y también, por supuesto, se escriben con V las formas verbales del pretérito imperfecto y del futuro imperfecto de subjuntivo. Este último tiempo solamente se utiliza en documentos legales. Tuviere, tuviere, estuviere, tuvieremos, tuviereis, tuvieren. Y las formas del pretérito imperfecto de subjuntivo son las siguientes. Tuviera o tuviese, tuvieras o tuvieses, tuviera o tuviese, tuviéramos o tuviésemos, tuviérais o tuvieseis, tuvieran o tuviesen. Y con el verbo estar, estuviera o estuviese, estuvieras o estuvieses, estuviera o estuviese, estuviéramos o estuviésemos, estuvierais o estuviéseis, estuvieran o estuviesen. Esta regla tiene una excepción. Las formas del pretérito indefinido o pretérito perfecto simple del verbo haber se escriben con B y no con V. V, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron. Regla número 4. Se escriben con V el presente de indicativo y subjuntivo del verbo ir y las formas del imperativo del verbo ir. Voy, vas, va, vamos, vais, van. Son formas del presente de indicativo. Vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan. Este es el presente de subjuntivo. Las formas del imperativo son ve tú o vaya usted, vayamos, nosotros. Esta regla tiene una excepción. Las formas del pretérito imperfecto de indicativo del verbo ir que es iba, ibas, iba, íbamos, ibas, iban. Al escribir, los alumnos, por influencia de las siglas del impuesto del IVA, suelen escribir las formas de este tiempo con V, o al menos la primera y la tercera personas, y escriben IVA, IVAS, IVA, etc. con V. Ojo, este tiempo verbal se escribe con B. Regla número 5. Se escriben con V todas las palabras o sustantivos que empiecen por vice, que es un prefijo que significa en vez de o que hace las veces de, como por ejemplo, vicerrector, vicepresidente, etc. En la práctica totalidad de las palabras que empiezan por vice, este elemento es un prefijo que tiene este significado que acabamos de comentar. Y regla número 6. Se escriben con V las palabras terminadas en BORO o VORA, que es un sufijo que significa que come o que se alimenta de. No obstante, hay excepciones como CANBÍMBORA, TAMBÍBORA, BORO, ELÉBORO y SEBORO, cuya terminación no tiene nada que ver con el significado de que come o que se refiere. se alimenta de. Y esto es todo. En mi página web se puede acceder a videoexposiciones y videotutoriales más específicos sobre diversos aspectos y asuntos relacionados con la lengua y la literatura. De ESO, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y, si el universo y el COVID-19 lo permiten, hasta una próxima cita.